Te expreso mi sentimiento y lo que pasa yo siento Tú eres mi amor verdadero, mami a ti solo te quiero Te expreso mi sentimiento y lo que pasa yo siento Tú eres mi amor verdadero, mami a ti solo te quiero Y yo, mejor me llame Y yo, mejor me llame Y yo, mejor me llame Y unidos querida, vivamos tú y yo Te amo con pasión, prenda contentida Dueña de mi vida, de mi corazón Cuando andas junto a mi, me lleno de emoción Y si no estás mi amor, paso pensando en ti Cuando estás junto a mi, me lleno de emoción Y si no estás mi amor, paso pensando en ti Música Cuando ríe mi corazón, se relajo así solita Y esta linda inspiración, es pa' mi mujer bonita Música Cuando vida y corazón, me regalo así solita Y esta linda inspiración, es pa' mi mujer bonita Música Música Y esta linda inspiración, es pa' mi amor